El trío perfecto, es el trío perfecto, grande Pedro Barguero, gran cocinero que lo queremos mucho. Agradecemos a Sabores Andinos por los productos que nos proveen. Si vas de parte de cocinero, nos despertamos así de generoso, tenés el 10% de descuento. ¿Cómo comienza esta torta invertida de banana? Voy a calentar una sartén, solita, y voy a empezar a hacer un caramelo a seco. ¿Por qué? Porque la base de nuestra torta va a ser azúcar caramelizada. Mientras hacemos este caramelo, voy a cortar una porción para que veas lo que es esta torta. A mí me encanta esta torta, es para el mate, para comerla tibia con una bocha de helado, me parece que es espectacular también. Es un bizcocho muy húmedo, acaramelado, que tiene, mirá esto, mirá, 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 mirá. Tiene nueces, tiene chocolate, tiene banana caramelada, tiene una crema de canela. Son sabores simples que estamos muy acostumbrados, pero realmente en esta torta queda espectacular. La vamos a dejar por acá para que la tomen, diré cuando quiere. ¿Cómo va a arrancar? Voy a ir marchando un caramelo a seco, lo podés hacer con el tipo de azúcar que quieras. Y paralelo a esto, voy a preparar el molde en donde voy a hacer la torta. Ahora, ¿cómo voy a preparar este molde? Y acá un secreto para que la torta invertida, o también conocida como tatén, que la clásica tatén es a base de manzana, cortá un disco de papel manteca del mismo diámetro que la tortera donde la vas a hacer. De esa manera voy a poner el disco de papel en la base y le vamos a poner un poquito de manteca. Esto ayuda también, ¿eh? Esto va a ayudar a qué? A que se desmolde rápidamente. Acá no es necesario que en manteca es todo perfectamente, ¿eh? Simplemente ensuciar el papel con manteca va a andar muy bien. Esto es un secreto para que la torta se desmolde o se desmolde. Viste que cuando haces una torta invertida, decís, ¡ay! Se me va a romper, la voy a desmoldar, se me va a salir la superficie que comúnmente es de caramelo y fruta. De esta manera no va a suceder. ¿Qué voy a tener por otro lado? Bananas. Para esta parte de la receta no te digo que uses bananas verdes, pero usas bananas firmes. ¿Por qué? Porque si la banana está muy madura, lo que va a suceder es que primero se va a oxidar rápidamente. Segundo, no vamos a poder manipularla, me va a costar un poquito y de esta manera va a ser todo más fácil, ¿eh? Fijate que están firmes las bananas. Voy a una tercera, vamos a pelar. Y mientras Flor a cuatro manos está haciendo el caramelo, gracias Flor de mi corazón. Hay varias maneras de hacer un caramelo. Lo podemos hacer a seco, que es lo que estamos haciendo nosotros, o a partir de un almíbar, como quieras. Mirá lo que voy a hacer. Voy a cortar las bananas al medio porque de esta manera me va a permitir de manera mucho más simple armar la base. ¿Cómo vamos a partir? Haciendo ese caramelo espectacular, que lo podemos decocinar si queremos. ¿Qué significa decocinar? Agregarle un medio líquido para cortar la cocción, crema o lo que fuese. Hoy lo vamos a hacer a seco no más, no lo vamos a decocinar. Mirá lo que voy a hacer. Con estas bananas creo que vamos a andar bien. Voy a retirar estas bananas de por aquí y te agradezco, Flor de mi corazón, que me adelantó el caramelo. Mirá cómo me doy cuenta de que el caramelo está en el punto que lo necesitamos. Primero se van a formar ciertas piedras de azúcar y cuando van pasando los minutos, mejor dicho, los segundos, se va a ir transformando en una miel. Cuando el caramelo está líquido, como lo ves acá, es el punto en donde lo vamos a sacar, gracias Chimenti de mi corazón, que tenga buen color. ¿Por qué? Porque si no le va a faltar sazón, le va a faltar ese sabor acaramelado. Así nos vamos a ir directamente al molde en donde le habíamos puesto una base de papel manteca y vamos a tirar todo el caramelo. Todo, 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 todo. Si querés, podés cortar la cocción, como te dije, con crema de leche o algún medio líquido. La verdad que a mí me gusta hacerlo directamente con azúcar puro. Voy a colocar la base de azúcar y vamos a empezar a disponer bananas en toda la base. ¿Por qué en toda la base? Yo las corté para que se me hagan mucho más simple el armado. Porque de esta manera lo que vamos a hacer es conseguir tener bananas en todas las porciones. Que de esta manera para mí es mucho más rica una torta cuando no hay que estar eligiendo la porción que sea rica, sino que todas las porciones están buenísimas. Voy a cortar un pedacito para acá. Ahí vamos. Mirá, un pedacito de acá. Guarda que el caramelo está recontra caliente, no se olviden de eso. Y ahora vamos a completar una porción de banana por acá. Fíjate cómo voy completando con banana para que todas las porciones de la torta tenga buena cantidad de sabor. Básicamente acá estamos aportando sabor. Bananas entonces en la base acaramelada. La base está, y van a ver que es una torta muy simple. Esta la vamos a reservar por un costado. Voy a limpiar la mesada. Y vamos a comenzar ¿con qué? Con mi masa para la torta. En las masas o tortas invertidas, que son tortas que las voy a cocinar en un sentido y después las voy a dar vuelta, es conveniente hacer masas que sean resistentes. Hoy voy a partir de 240 gramos de manteca. Manteca blanda, ¿eh? Esto es una receta que rinde una torta de 24 centímetros. Bastante grande, así que no le tengan miedo a los 240 gramos de manteca, porque va a ser una torta rendidora. ¿Qué le vamos a incorporar? Mirá lo que tengo acá. Azúcar. Le vamos a incorporar el azúcar al mismo tiempo que partimos de la manteca. ¿Cualquier azúcar? No, no. Mirá lo que tengo acá. Encontrarle desma rubio mascabo en tu negocio más cercano. Un azúcar sin conservantes ni colorantes, que mantiene las mieles de la caña. Ledesma rubio mascabo, que bien te hace darle otro color a tu día. Ledesma te acerca su azúcar rubio mascabo para que puedas usarla en tus comidas y bebidas. Rubio mascabo Ledesma. Sin conservantes ni colorantes y sin refinar, porque miles de granitos hacen un gran cambio. Muy bien, muy bien, muy bien. Batimos entonces los 240 gramos de manteca blanda con los 230 gramos de azúcar, en este caso mascabo. Y le vamos a incorporar cuatro huevos que los vamos a ir incorporando de a poco. Es importante que los huevos estén a temperatura ambiente. Esto hace que podamos lograr una crema o una emulsión mucho más simple. Si los huevos están en la heladera, lo que vamos a necesitar seguramente es mucho más tiempo de batido para lograr integrarlos. Vamos a incorporar los dos huevos más que faltan y voy a hacer lo que llamamos un cremage o una crema. Esta es la base para tener éxito en esta torta. Necesitamos una crema bien lisa. Paralelo a esto, vamos a tomar, como en principio partimos de bananas bien rígidas para la base, para la masa vamos a tomar bananas bien maduras. Así que voy a correr el bol, ¿por qué? Porque necesito hacer puré de dos bananas pequeñas, pero que sean bien, bien tiernas. ¿Qué quiere decir bien tiernas? Sí, que aparezca algo de machucado. ¿Viste que decís, che, hay una partecita que está muy negra? Eso lo que va a hacer es que la banana sea mucho más dulce y tenga mucho más sabor. Por supuesto que vamos a tener un aporte de azúcar más alto. Cuanto más dulce, más madura está la banana, tenemos más azúcar y menos almidón. Así que vamos a pisarla. A mí me gusta que queden tropezones. ¿Qué quiere decir que queden tropezones? Que haya restos de ahí de texturas de banana, porque eso la va a hacer mucho más rica. Vamos a incorporar entonces el puré de banana. Yo soy partidario de hacer el puré de banana a la minuta. ¿Qué significa la minuta? En el momento que la vamos a incorporar, porque de esa manera evitamos incorporar jugo de limón, que seguramente nos va a tapar un poquito el sabor a la banana. Entonces directamente de esta manera tenemos la fruta pura. ¿A esto qué le vamos a incorporar? Ya me voy a olvidar de la batidora. Vamos a retirar la batidora eléctrica y vamos a incorporar todo el resto a mano. Bueno, tengo 300 gramos de harina leudante o harina 4 ceros. En caso de incorporar harina 4 ceros, sumale 12 a 15 gramos de polvo para hornear. Y quiero dar las gracias a Alicer por los insumos pastelores y gastronómicos que nos proveen para cocinar en el programa. Encontrarlos en alicer.com.ar. 300 gramos entonces de harina. A esto, ¿qué le voy a sumar? Algo que le da mucha textura, que le da mucha humedad, que cuando corte una porción de esta masa, que tiene que ver con la familia de los budines, va a ser muy suave. Le voy a incorporar 80 gramos de harina de almendras. Esta harina de almendras puede ser maní procesado, nuez procesada, polvo de cualquier fruto seco o directamente obviarlo. Si no se lo querés poner, directamente lo obvias y no va a suceder nada en la receta, ¿sí? Voy a bajar el lateral y voy a incorporar entonces la harina. Mirá lo fácil que es, ¿eh? Incorporo la harina. Antes de incorporar el polvo de almendras, vamos a empezar a generar movimientos envolventes. ¡Qué bien esto! Mirá. Empieza ya a tomar textura de torta. Movimientos envolventes. Esto lo podés hacer en batidora si querés. Realmente yo lo hago con espátula. Porque lo que necesito acá es integrar nada más. Eso, movimiento sensual, ¿eh? Acá no hay problema de aire, le podés dar sin miedo. No es como un bizcochuelo que tenemos que estar cuidando la presencia de aire para que después desarrolle. No, acá tenemos polvo de hornear, tanto la harina leudante o el polvo de hornear agregado, así que no hay ningún problema. Mirá lo que le voy a incorporar. Los 80 gramos de, en este caso, polvo de almendras. No saben la diferencia y lo rico que queda con polvo de frutos secos molidos. Queda espectacular. Vamos a generar movimientos de nuevo envolvente y cuando cuesta un poco integrarlo y va llegando gente al baile, va llegando gente al baile. Yo quiero probarlo. Mirá, probá esto. Es un espectáculo. ¿Ya le hicieron la foto? Porque después me arretan cuando me toco la torta. Hacemos otra, hacemos otra. Mirá, para mí caranché un poquito de crema, nuez tostada, dale un poquito de todo, dale un poquito de todo. ¿Quién hizo las quenels? Yo. Qué irritante que es, ¿eh? No, no, pero qué irritante. Qué irritante pastelero. No, pero... Hay como concursos en los restaurantes, ¿viste? Hay verdad. Hay internas que hacen los restaurantes que es tipo pastelería contra cocina. No me gusta eso, no me gusta. Que hacen como, ¿a quién le sale mejor la que en él? Yo no participo. Más rápida y mejor, es verdad. Sí. La mejor manera de hacer que en él estés pachando un evento de 500 personas, la número 500 te sale perfecto. La mesa número, claro. La mesa número 10 es la afortunada. Escúcheme pastelero, tengo una pregunta. Hagan todas las preguntas que quieran que me gustan. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Tarta, usted dijo hace un rato, porque viene esto, parece una clase magistral. No. Y está haciendo una torta de banana, discúlpeme. Simple, la de la abuela. La de la abuela, poné. La de la abuela, con caramelo, con banana. Tata, tatín. Es lo mismo que tarta, tatín. Bueno, mirá, tarta, tatín o tarta, tatín es una tarta clásica francesa que tradicionalmente es a base de hojaldre con manzana. Entonces, siempre se le dice a las invertidas tatén, pero esto es una receta que no tiene que ver con la clásica tatén de manzana. Esta es más parecida a la del ananá. Totalmente. La que tiene azúcar y le ponen azúcar. La de los ananás con la cerecita. La de la panadería, ¿no? Esa. Eso está bueno, me gusta, me gusta esa receta. Porque es con una masa que es así. Media de budín. Media de budín. ¿Viste que listo? Vinimos y le arruinamos la receta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya le metimos a ananá. No, ya le estamos pidiendo que haga otra. Otra ananá. ¿Y peras? ¿Podrían ser peritas? Amo, amo. Peras, amo. Todas las tortas con peras. Bueno, hiciste una con peras la otra vez que quedaba muy linda con la pera entera adentro. Ah, el pastel de pera burdeló. Es cierto, es cierto. Mirá, pastel de peras, mirá esto. Monedas de chocolate, chocolate de buena calidad. Mira, no le pongas las moneditas que son baño de repostería, no. Pica un trozo de chocolate amargo, cortalo irregular y ponéselo. Y si no tengo amargo y tengo el otro, es lo mismo. Semi, cualquiera, con leche, va bien. Pero lo importante es que sea chocolate bueno. No baño de repostería que vamos a reemplazar. Grasa. La manteca de cacao, que es rica por grasa hidrogenada o vegetal que no aporta nada en esta receta, ¿sí? Estos son moneditas, pero de chocolate de buena calidad. Aquí hay de, no sé, no, 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 pero no sé bien cuándo hacerlo y cuándo no, que es ponerle harina por fuera a lo que uno siembra. Está buena la pregunta. A veces, digo, le pongo y no, no sé cuándo se va a bajar y cuándo no. Acá no se bajó. Está re buena la pregunta. Cuando la masa en donde le voy a incluir los frutos secos es ligera, ¿por qué es ligera? Porque hay mucha leche, porque hay mucha cantidad de huevo. Siempre es conveniente pasar los frutos secos, o lo que llamamos las inclusiones, por harina. Como la gente que escala, que se pone magnesio para agarrarse. Eso, que se agarra. Entonces, ¿qué va a pasar? El fruto seco, al estar cubierto de harina, al entrar a la preparación se va a hidratar esa harina y va a quedar atrapada, suspendida en toda la preparación. Entonces, por ejemplo, en un pan dulce. Te conviene, porque la masa de un pan dulce es hilada. Y es alto aparte. Tiene, imagínate, tiene 25 centímetros de altura. Es probable que la fruta que está arriba, en la hora y media de cocción, va a empezar a bajar. Y acá no le pusiste nada. Nada. No, porque esta es densa, ¿ves? Mirá la textura. Como nosotras. ¿Sabés qué le voy a sumar? Que le voy a sumar un poquito de canela a la masa. Sí. Le voy a sumar un poquito de canela. Esta me gusta porque es rica, para empezar. Qué fácil. Pero me parece que esta misma torta, ponele, si la haces más bajita y arriba le pones un montón de crema, puede ser una torta más cumpleañera. Me vuelve loco. Si no le pones la crema y la dejas arriba de la mesada de la cocina, es una torta que en dos días va bajando tranqui para el que pasa. Que me gusta eso. ¿Son dulce de leche o no? Yo. No muy amante. No, me gusta, me encanta, pero en mi casa, no, son fanáticos mal. Bueno, en mi casa inventaron el club del dulce de leche, tienen reglas. Escuchá, esta torta, la desmoldás, le pones una pequeña capa de dulce de leche, la sembras con nueces y arriba crema chantilly. Y tenés como una... Una torta de cumpleaños espectacular. Pastelera, no me gusta el dulce de leche. No te gusta, pastelera, va bien crema pastelera, ¿eh? Va bien crema pastelera. Pará, y también podés hacer como la de casa, poné, poné. ¿Pongo? Sí, sí. ¿La de casa qué? La de dulce de leche, queso blanco también, le podés poner arriba una buena capa de eso. Me gustó, ¿eh? Y esa también, digo, para más caceronga. Sí. Sí. Queso crema y dulce de leche, partes iguales, va muy bien. Para suavizar el dulce de leche también, ¿no? Sí, va a dar un poco de acidez. Yogur y dulce de leche también queda bien. Me vuelve loco el yogur con dulce de leche. Toda la preparación al molde. Este es un molde de 24 centímetros. Tremenda torta sale, ¿eh? Mirá lo que es. Altura. Altura en esta receta lo que vas a hacer es humedad. Yo me voy a ir a ver mi mesada. Va a chequear. Ah, pues vas a... Se va. Esperá, un chimicherry. ¿Qué vas a hacer? Chumicherry. Un chimicherry. Chumicherry. Voy a hacer cositas con chimicherry. ¿Qué hago con el chimicherry cuando me quedo? Más. Me copa, me copa. Ese que tenés ahí. Me copa. Le pongo menta a uno para vos. Sí. El bichito ese que nada. Cómo te mima, ¿eh? Sí, ese también. Cómo te mima, ¿eh? No, pero ahora tiene otra cosa que también me gusta. Te va a llevar... Pensá que tiene... Esto es como un budín de pan. Estéticamente, estéticamente, pero en verdad en textura se parece más a un budín tradicional. La humedad que tiene está dada por la banana. Y por el caramelo que le puse a la base. Ah. Porque te perdiste media receta. No, estaba del otro lado escuchando. No me perdí nada. Chingo en güencha. Esto va al horno. Te va a llevar unos 45 a 50 minutos. Lo que voy a hacer es incrustar un palito de brochet. Pinchar. Un cuchillo. Pinchar. Y que salga limpio, pero que tenga humedad. Si hay alguna amiguita pegada, mucho mejor, ¿sí? Entra al horno, flor de mi corazón. Vamos a hacer, mientras eso se hornea, la crema. Tengo crema... Voy a hacer una crema chantilly. 250 gramos de crema de leche. Le voy a poner 25 gramos de azúcar impalpable. ¿Por qué impalpable? Porque ya que habla, diga todo. ¿Por qué? No se guarde nada. El azúcar impalpable primero que tiene almidón de maíz, entonces va a hacer que la crema quede mucho más firme. El azúcar impalpable, al ser un azúcar molida, se va a disolver rápidamente y después no te va a alargar agua. Dale, ¿qué más? Secreto. Una buena cucharada de leche en polvo. ¿Para qué? Para que quede bien sostenida, para que no se oxide. ¿Viste que todas las tortas que tienen crema, al rato, la crema empieza a caer? Y segundo, empieza... Todo cae. Todo cae en la vida. Todo cae en la vida. Usted es joven todavía. Y otra cosa, lo que sucede, ¿sabés qué es? ¿Qué? Es que queda amarillenta. Eso es por oxidación. Vieja. Vieja. Y las viejas no estamos oxidadas, ¿eh? ¿Sabés qué? Están a flor de piel, están. A flor de piel. ¿Qué pasa? A flor de piel. ¿Qué pasa? Vení, decímelo acá. Vení. No sean malos. Vení, vení. No sean malos. En otro lado son todos, ¿eh? No sean malos. Vamos, vamos con esto. Sí, pega, gana, madame, papi, uno a cero. ¿Qué hice? Le incorporé una puntita de canela. ¿No te gusta la canela? Obviá la canela, tanto en la masa como en la crema. Quizás lo que le vas a poner, le podés poner esencia de vainilla o directamente hacer una crema chantilly neutra que queda muy bien. Le va a aportar ese sabor a crema de leche que me encanta. Igual este noviazgo crema, banana y canela, es como que nos queremos. Una locura. A lo mejor nos casamos. Nos falla. No, ven, ven. No sé si nos casamos, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, convivimos. Bueno, ahí me gusta más. Nos amuchamos. Ahí me gusta más. Usted se casó. Sí, felizmente casado. Feliz. ¿Cuántos años hace? Montón ya. Esperá que llegara a 36 como yo. No, esto es un montón. Dale, dale, dale. Vamos con la crema. Vamos a batir a punto firme. Mirá, es algo que me gusta explicar. Yo voy a empezar a batir y fíjate cómo ya empieza a tomar textura. Esto llamamos medio punto, a la pastelería, que voy a mover el batidor y la crema va a caer. Este es el mejor punto para comer con frutillas. Es suave, es cremosa. ¿Unto letra es este? No, letra en el batido de huevos. Pero lo podríamos asemejar, ¿sí? Porque dibuja. ¿Y cómo hago para que esto no se pase? Para que no se pase, el primero, la crema tiene que estar muy fría, toca el bol. Bien frío, ¿eh? Sí, ¿y puedo poner hielo? Podés. Si en tu provincia hace mucho calor, podés poner un bol con hielo en la base, que eso te va a ayudar a que no se corte la crema. ¿Por qué? Porque necesitas tener siempre la crema bien, bien fría. ¿Y el frío acelera este proceso o no tiene nada que ver? Solamente para que no se corte. No, no es que acelere, sino que si no está fría, si no está fría, madame, no va a poder montar la crema. Siempre es conveniente que esté fría porque lo que sucede con la crema caliente es que se corta antes de estar firme. ¿Sí? Mirá esto, mirá cómo cambió. Ah, me gusta. Parece una mousse, ¿eh? Mirá. ¿Un poquito más? ¿Nos arriesgamos? Dale. ¿Nos arriesgamos? Sí. Ay, ¿nos arriesgamos? Dale, jugate. Mirá, 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 mirá. Dale. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Este es el momento en que te tiemblan las manos. Ya está. ¿Cómo me doy cuenta que está? Mirá. Levanto el batidor. Mirá. Queda sostenida la crema. Como el merengue. Como el merengue. Podría darlo vuelta arriba de mi cabeza. Y quedaría firme y no se caería, ¿sí? Mejor no porque después tengo que salir. ¿Eh? Esto va a salir con razón está tan linda. Con razón está tan linda. Bueno, bueno, bueno. Vamos, vamos. Vamos con la torta. Bueno, vamos a desmoldar la torta. Mirá, ahí está. Torta. Este es desmontable. Vamos a abrirlo. Ahí va, despacito. Miren lo que es esta torta, ¿eh? Esto, cuando se hincha así. Uso esta, ¿eh? ¿Qué? Cuando aparece este boletán acá. Quiere decir que tuvimos éxito. Quiere decir que el leudante químico actuó perfectamente. Yo si la voy a presentar en formato de torta, este sombrerito se lo saco. Chicos, esta receta va muy bien para torta de bodas o de cumpleaños, ¿eh? ¿Vale, sí? Eso me lo como. Sí, mirá, es espectacularmente rico. Mirá, parece un budín de Navidad. Sí. Parece. ¿Esto podría ser? Sí, parece. Para la mesa dulce navideña. Sí, recontra. ¿No? Sí, sí, sí. No, no está. Bueno, mirá, acá poneme si querés los recortes de lo que dejes. Lo que dejes, madame. Lo que dejes. Vamos a dar vuelta a la torta. Un, dos, tres. Ya. Bien. ¿Qué pasa si no se despega? Se va a despegar porque te conté un secreto. ¿Qué secreto? Ah, ese no lo escuché. El secreto, mirá, que le pusimos un papel manteca. Ah, qué vivo. Al ponerle un papel manteca, todo el desmolde se logra mucho más fácil, ¿sí? Vamos a despegar todo el lateral. Mirá. Siempre que hago estas tortas invertidas, azúcar con frutas, si le pongo papel manteca... ¿Qué pasó? Hago esto, no se pega. No se pega. Me acabás de dar un tipazo. Te matás de risa, ¿viste? Si ya va a ir invertida, que se va a pegar toda. No, lo único que tenés que hacer es pelear un poquito para sacar el papel y una vez que sacás el papel de todo el lateral, levantás, Tuki, nos limpiamos la mano y ahora vamos a... ¿Esto me lo puedo comer? Sí, coma. Gracias. Coma, coma, coma. ¿Qué voy a hacer ahora? Vamos con bananas que tengo por aquí para la terminación. ¿Más? ¿Y por qué? Porque me gusta que el centro quede bonito. Mirá esto. Porque la banana agarra. Mirá, bananas bien acarameladas. Mirá esto. Bananas matagalán. Bananas matagalán. Bananas carameladas con dulce de leche, crema batida, ya está, eh. Con dulce de leche te lo regaló. Agua caliente. Agua caliente. Acá dale con manga, eh. Pará, ¿vamos a hacer las queneles esas con agua caliente y la cuchara? Mirá, mirá. Bueno, qué saber, eh. Vamos con agua, con lo que sea, eh. Qué nivel... Acá me mató, eh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Mirá, ahí. Narda, te perdiste este tip. No, qué tip. Usa la cuchara con el agua caliente. Hace la queneles, sale igual. Mirá, es lo que va. Tiene que ser agua caliente. No humilces, eh. No humilces. Ojo, eh. Mirá. Lo puedo usar tu mamá. Vamos. ¿Seguimos? ¿Me la puedo llevar a la plata? Me voy mañana a la plata. No llega a la plata. Sí, sí. Guardo, sí. Ahí va, mirá. Es importante. Agua caliente, sí o sí. Buena, buena agua caliente. ¿Para qué? Porque de esta manera, fíjate cómo la crema va a correr. Es la manera de hacer porciones de crema de manera prolija sin bocheros. Pero podés hacerlo con bochero, podés trabajarlo con manga. ¿Sabés para qué es esto? ¿Para qué? Para darle una vueltita de rosca. Pero vos trabajalo de la manera. ¿Puedo? No. No. ¿Rock and roll? No, no. Acá no hay rock and roll. Acá no hay rock and roll, madame. No seas malo, porque si yo pongo todo un cordón de crema, ¿no? No, no, no. Y después le hago unos dibujos así con el tenedor y la... No, 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 no. Nada, no seas malo. Mirá eso. Vamos a ponerle un poco de nueces partidas. Fijate que la nuez partida en la torta de nuez caramelada. No, esto es una bomba. Con crema montada. La verdad que queda muy bien. ¿Y con qué pocas cosas? Banana, harina, azúcar, crema de leche y se acabó. ¿Y ya está? Sí, porque los chips de chocolate, la verdad que los chips de chocolate... Porque los tenías. A gusto y piacere, a gusto y piacere. ¿Sabés por qué le puse chip de chocolate? O en mejor dicho, chocolate partido. ¿Por qué? Porque es la manera de hacer un casamiento de texturas y de sabores que no fallan. ¿Y podría ponerle pasas de uva, por ejemplo? Le queda muy bien, pasas de uva. ¿Arandanos esos en pasas? Sí, o grosellas secas, arándanos... ¡Pará, pará, pará, bajá! O sea, para todos hay que cocinar. ¿Grosellas? ¿Qué grosellas de uva? Es un primo hermano del arándano. No, es que ¿sabés qué? Se consigue más fácil... Escuchá, se consigue más fácil las grosellas secas que el arándano deshidratado. ¿Querés que te corte otra porción de esto? Sí, porque a mí no me... Le diste a Narda, a mí no me diste. Ya te voy a convidar, ahora te voy a... No, bueno, porque como está Narda, le vas a Narda y a mí... No, ya está, la vieja cha... A ver, ¿dónde está el platito? ¿Me conseguís un platito de esto, Matías? Un plato, me ponen. Matías Vileo, ¿qué tengo que hacer con usted, Matías Vileo? O no, o no. Gracias, gracias. Ahí se despertó Matías. ¿Querés seguir cortando aquella? No, vamos a cortar esto. Me gusta derrochar, ¿eh? Uy, la humedad que tiene. No, es espectacular. Espectacular. Vamos a cortarla acá. Flor, vení a comer conmigo. Esta sí va a ser para la foto, así que no vas a comer nada. Mirá esto, mirá. Uy, Dios. Humedad, ¿eh? Es que sos malo, ¿no? Me dijiste, te voy a dar a probar y ahora estás para la foto. Claro que sí. Mirá, mirá. Mirá lo que es este interior, che. ¿Estás viendo acá? Mirá. Es hermosa. Crema montada de canela. Hay banana caramelada. Hay chocolate. Hay más nueces y hay mucha humedad. Es esa receta que se parece a un budín fácil, fácil, como hacer un budín, pero una vueltita de rosca que realmente vale la pena, ¿eh? ¿Te gustó la receta, madame? Me encantó porque es muy, muy fácil. Me alegro mucho. Eh, mirá a quién tengo al lado. Uy, mirá a quién se va. Ay, ay, ay. ¿A quién tengo al lado?